Bueno, hecho está, ya vimos cómo Guajira perdió la prueba y Juli y Sifuentes tuvieron que escoger a sus compañeros. En esta ocasión empezaron con los hombres, Sifuentes de una escogió a Sensei, Juli escogió a Rapelo, luego Sifuentes escogió a Kabun y Juli a Yam, de tercero Sifuentes escogió a Byron y Juli a Iván, Sifuentes escogió a Ricky y pues a Juli le tocó quedarse con Escudero. Luego a las mujeres fue lo que más sorprendió porque Sifuentes de una escogió a la flaca y Juli escogió a Guajira, dejando a Daniela sorprendida. Luego vimos cómo Sifuentes escogió a Daniela sorprendentemente antes que a Mai y Juli le tocó escoger a Mai. Ya después le tocó escoger entre Aleja y Sara y Sifuentes escogió a Aleja, mientras que a Juli le tocó quedarse con Sara. Luego cada uno cogió para sus equipos, ahí mejor dicho se vio la hipocresía, en fin, porque es que obviamente sabemos que tenían buenas rivalidades, en especial Gamma y Alpha y al tener que mezclarse y verse las caras, Dios mío.